Pues bien, señoras y señores, ya estamos de regreso para continuar con el programa de MRC Financial, Los Campeones en Modificaciones, una compañía en la cual hemos conseguido ya más de 5 mil modificaciones y en la cual, señora, señor, no cobramos por adelantado, recuérdelo y grábeselo muy bien, no cobramos por adelantado hasta que usted puede mirar los resultados que estamos brindándole en su modificación del préstamo hipotecario. Y bueno, pues ya estuvo con nosotros uno de mis compañeros, Alex Aguirre, en el segmento anterior y ahora me da mucho gusto poder presentarles a una de mis compañeras que ya ha estado en ocasiones anteriores en otros programas conmigo también, hablando acerca de las modificaciones, Mayra Barajas. ¿Cómo estás, Mayra? Buenas tardes. Muy bien, gracias, Alfredo, y a todos mirando este momento. Muchas gracias por verme. No, gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Ya has estado en otros programas acompañándome, dando información acerca de las modificaciones, hacía tiempo que no estábamos juntos, y bueno, pues mira, ahora se da la oportunidad de nuevamente poder dar información interesantísima a la gente acerca de este problema que es a nivel nacional, y que además es un problema que se ha presentado en todos los estados sociales, no solamente a la gente muy pobre, a la gente de clase media, a la gente de clase alta, y sin embargo en MRC Financial podemos ayudarles a todas las personas. Exactamente, es para educar a toda la gente que está mirando en casa ahorita, es saber la información correcta en este momento. Mayra, ¿cómo cuántas personas ha tocado atender a ti? Ah, bastante. Este, you know, como siempre le digo a los clientes, me preguntan cuando llegan a la oficina, you know, llegan a veces a las 6, 7 de la tarde, le digo, no hay horario para ayudarle a alguien. So, es bastante gente que estamos ayudando, gracias a Dios hemos podido, you know, ayudarle a todos, porque nomás tomamos casos que sí podemos hacer algo, no nomás gastar el tiempo de la gente, pero darle lo mejor servicio, porque el customer service es el número uno en cualquier compañía. Y además, aprovecho para abundar en el tema que acaba de tocar mi compañera Mayra, ok, lo que ella dijo, si son las 7 de la noche o las 8 de la noche, les atendemos, tengan la plena seguridad. Nosotros en MRC Financial nos adaptamos al horario de ustedes. Sabemos que la mayoría de nuestra gente tiene horarios de trabajo en la mañana, que salen las 4, 5 de la tarde, y cuando pueden atender sus cosas personales o asuntos como los problemas de la casa, es en las tardes. Por eso nos adaptamos a su horario, así que no lo dude, no lo piense más, háblenos en este momento, levante el teléfono, si usted solamente puede venir hasta las 9 o 10 de la noche, tengan la plena seguridad que alguno de nosotros va a estar ahí para atenderle. Y Máxime, si lleva mucha urgencia, si su casa ya tiene fecha de embargo, fecha de venta, que ya está a punto de recogerle al banco, no lo piense más. Llame en este momento, área 661-878-9822. Mayra, ¿nos podrías decir quiénes son unos buenos candidatos para la modificación? Ahorita hay tanta gente que, you know, están en foreclosure o que tienen apenas un mes atrasado, pero de un mes luego sale dos y tres y ya es cuando uno entra a riesgo. So, estamos ahorita a la gente que sí está atrasado, que tal vez no alcance con el pago porque perdió el trabajo o, you know, para cualquier persona que tenga esa dificultad de hacer el pago. Y gente que ya está en foreclosure, que tenga una fecha de venta, even si es en 48 horas, llámenos a este momento porque todavía hay posibilidad de hacer algo. Mucha gente a veces ya pierde la fe de que, you know, ya no se le puede hacer nada. Pero even si la casa, me vamos a tratar todo lo que podamos, even si son otros servicios antes de que haga la modificación, que en esos casos a veces una bancarrota ayuda. So, es de ver dónde está la situación en cada cliente. Hablando de bancarrotas, en MRC Financial tenemos un departamento legal, hay abogados que pueden ayudar a las personas también a tomar esa decisión, ¿correcto? Sí, correcto. Como avisamos, cada vez que un cliente viene a la oficina, hablamos de todas las situaciones, porque cada persona está en diferente situación. Siempre miramos cuál es la mejor opción y luego ya comunicamos al abogado si es algo que es importante hacer antes de la modificación. Tengo otra pregunta, María, para que nos ayudes y para toda la gente que está escuchando. ¿Cuál es el tiempo promedio en el que la persona ya ve resultados cuando iniciamos el proceso de modificación? El proceso, ¿cuál es el tiempo promedio? Depende, si uno ya está atrasado, a veces dependen los bancos como Aquin. Si tiene Aquin, ya menos este momento porque una modificación puede ser en menos de un mes. Eso depende en cada banco, pero regularmente puede ser de tres a seis meses. Si no están atrasados, si están atrasados, puede ser de un mes a seis meses. Pero para que la gente vea resultados, aparte de Aquin, que ya mencionaste, en un mes, quiere decir que en cuánto tiempo más o menos para que se asigne un negociador y qué significa cuando ya se asigna un negociador en cada caso de modificación. ¿Eso qué quiere decir para el cliente? Un negociante es muy importante porque el negociante va a ser la persona que ya vamos a negociar el pago. Por ejemplo, si agarra el negociante se puede decir en una a cuatro semanas desde que se tomó el caso. No es garantizado hasta cuando se agarra el negociante. Mucha gente a veces se confunde allí y es donde también compañías ha habido que pueden y no cobrar adelantado. Eso es ilegal. A todos les decimos no paguen nada adelantado. Segúrense y llamamos al banco juntos para que podamos hablar con ese negociante. Pero agarrando negociante es garantizado que hacemos la modificación. De las personas que ahorita nos están escuchando, Mayra, y que ya tienen más de 30 días o 60 días trabajando con otra compañía o directamente ellos con el banco y que no han visto resultados positivos, ¿de qué forma les podríamos ayudar a ellos? Llámenos este momento porque hacemos a veces llamadas conferencias al banco para que ellos oigan que no hay nadie en el otro sistema, en la otra parte ayudándoles. Y a veces eso espérame y no déjame ver cómo va. Es tiempo gastado, es tiempo donde nosotros hubiéramos podido ayudarlos. Vengan si están ayudando y no han oído nada. A veces si ya están atrasados y no han oído nada en dos semanas, llámenos. Porque así es de rápido que estamos haciendo estas modificaciones en semanas. A menos de dos semanas sabemos. O sea que hay resultados. Hay resultados. Y algo muy importante que a mí me gusta mencionar en los programas también, Mayra, es de que las modificaciones que hemos conseguido, la gente las puede verificar. Cualquier persona que venga a cualquiera de nuestras oficinas, que tenemos varias, de hecho se acaba de abrir una en Las Vegas también, en San Fernando. Estamos por abrir una oficina en Fresno también. Ok, para toda la gente que está escuchando y que nos visite y que diga, a ver, muéstrame las modificaciones que han conseguido aquí ustedes. Con todo gusto se las podemos mostrar. Tenemos varios libros, tenemos de todas las modificaciones copias fotostáticas y ustedes las pueden constatar, pueden verificar con sus propios ojos los términos en las modificaciones que hemos conseguido a través de esto ya casi seis años en Emars y Financial. Ya, Amin, y eso, mucha gente dice eso, pero eso lo podemos sacar en copia. Lo digo porque es real y clientes sí dicen, digo, ok, entonces escogen aquí o no. Yo cargo mis extras a modificaciones personalmente que he hecho y a veces he llamado al cliente ahí mismo para que no más ellos oigan y se sientan más cómodos que son personas realidades, de verdad pues, que no es alguien que es parte de la compañía. So, you know, y eso ayuda a veces a la gente sentirse más cómoda porque siempre es la confianza y, you know, ser mexicana también, sé que en la marqueta hispana ha habido mucho fraude y por eso es más importante educarlos a todos y me encanta hacer mi trabajo. Yo vivo por mi trabajo y todos los agentes aquí en Emars y son iguales y por eso es la diferencia de otras compañías. De acuerdo a tu experiencia, en los años que has trabajado con Emars y Financial, ¿qué razones le darías a la gente por las cuales nos deban visitar? Darnos la oportunidad de ayudarles a conseguirles la modificación. Sabes que la primera cosa, yo siempre le pregunto eso a los clientes cuando vengan por qué Emars y siempre dicen por qué hay opciones. Educamos a la gente ahí mismo, you know, cada consulta se tarda como una hora y media, so, you know, es poquito tiempo que se consume. Permíteme interrumpirte. Sí. Hay cobro por la consulta. Es absolutamente gratis, nada adelantado como les avisé antes, es ilegal cobrar adelantados o la consulta en definitivo es gratis. So, nomás si tienen una hora y algo en gastar en educarlos poquito más en su préstamo, vengan y no llámenos en este momento porque van a aprender más y siempre le digo a los clientes. Aunque sea, si no hay servicio, no se puede hacer nada, salen de la puerta educados sabiendo poquito más. Algo van a aprender, algo nuevo se van a llevar al visitarnos, a los clientes, aunque tal vez no se les pueda ayudar con la modificación que esperaban. ¿Cuál es el interés más bajo que se le puede conseguir a una persona en una modificación? El 2%. En una modificación, y sabe que he tenido un cliente, hicimos un testimonio con uno de los clientes que se le quedó el 2% fijo. Es muy raro que esté fijo el 2%, pero hay ocasiones donde sí porque era principal, era interés no más y tenían el 7%. Se le bajó el 2% fijo, pero en más casos puede ser el 2% por los primeros 5 años y siempre dejamos de haber eso adelante al cliente para que no haga ninguna sorpresa después y digan, oye, me dijeron que estaba fijo. El 2% depende del interés que uno esté, también hemos podido agarrar reducciones de principal, que ese es otro caso, pero sí el 2% es el mínimo que se puede agarrar ahorita en las modificaciones. El 2%, aparte, los pagos hipotecarios que se le consigue a la gente, mencionamos normalmente lo de Impound Account, el Pity Payment, para la gente que está escuchando, ¿qué es ese tipo de pagos? ¿Qué incluyen los pagos que se le consiguen a las personas? El Pity Payment, hay casos que no más es el puro interés. El Pity Payment significa principal, interés, taxes y aseguranza. Mucha gente paga no más interés no más, principal e interés. Con la modificación se le puede juntar todo el pago junto, o si paga interés no más, se puede hacer para que sea principal e interés. No no más paguen todo su dólar al banco porque es donde se va. Uno dice, tengo una casa de 100 mil, pero al fin de los intereses pagan casi lo doble. Bueno, pues señoras y señores, ahí está la información que nuestra compañera Mayra Barajas ha venido a compartir con todos ustedes también el día de hoy en este programa de MRC Financial, los campeones en modificaciones. Hemos conseguido ya más de 5 mil, estamos por llegarle a la cifra de las 6 mil modificaciones, y recuerda lo muy importante, no cobramos por adelantado. Y nos puede llamar en este momento al teléfono 661-878-9822, 878-9822. Quédese con nosotros, vamos a una breve pausa, y enseguida seguimos hablando con usted acerca de los servicios que ofrecemos en MRC Financial. Mayra, muchas gracias. Gracias Alfredo.